¡Hola mis cuervitos! Hoy inicio dándoles el significado del ángel número 7, que es el que te acompaña. Cuentas con un gran protector y cómplice. El número 7 resuena con las vibraciones y energías de la conciencia colectiva, la fe y la espiritualidad, el despertar y la conciencia espiritual. Sugiere que busques desarrollar aún más tu espiritualidad personal y animes a otros a hacer lo mismo. El número del arcángel 7 nos habla de aprender nuevas habilidades, escuchar tu propio conocimiento interno y salir de tu zona de comodidad para seguir desarrollándote y avanzar en todos los niveles. Tienes una importante misión del alma y un propósito de vida que involucra comunicarte, enseñar y sanar a otros y servir a la humanidad de la manera que más te convenga. Ahora vamos a conectarnos con nuestros ángeles de luz para que nos dé una triada guía sanadora. Como saben, nuestro conector es la respiración, así que inspiramos en 4, mantenemos en 16 y exhalamos en 8, las veces que sea necesaria. Y ahí vamos con el 6 de pentáculos. El 7 de pentáculos. Y por último, la justicia. Bien, nos han salido muchos oros últimamente. Eso dice que nuestra economía general y mundial va en prosperidad. El número 6 nos está indicando que debemos dejar de pensar y entrar en acción. Es la acción del libre albedrío, pero siempre serás guiado por esos angelotes que te acompañan. Si miras la baraja, se observa una persona muy generosa y si puedes repartir es que tiene suficiente para dar y regalar. También sostiene una balanza que es la fuerza, ya que hablaré más adelante de ello. Significa que eres una persona muy bondadosa y exitosa. Pero sigamos con los pentáculos. Se mira que los proyectos empiezan a tomar forma, pero como ves en la carta hay que entrar en acción, nada de flojera y dejar para mañana. Porque si te duermes en tus laureles, puede que otro reciba la mayor ganancia. Ya verás que al final del día te sentirás muy satisfecho, satisfecha con lo logrado. ¡Yes! La justicia, por el contrario, es lo que te corresponde por derecho divino. En algunas barajas representa también a la fuerza. ¿Ves ese gran león que te acompaña? Pues bien, ese es tu poder. Los signos de fuego están contigo. O si eres un signo de fuego, mejor. Aries Leo Sagitario Te sugiere un pensamiento equilibrado para llegar a una resolución imparcial si estás en algo de leyes y firmas. Cada caso debe ser visto de manera individual para no caer en juez terrible e inhumano. Busca tu equilibrio personal y todo saldrá a pedir de boca. En conclusión, mis cuervitos, la ley del karma como la ley natural que rige el universo, está para tu armonía y potencial conservadora. Tu equilibrio, lógica, imparcialidad, integridad y disciplina. Eso es lo que te está sugiriendo esta triada, mis amores. Ahora los dejo con el consejito de Osho y los ángeles. Aries Leo Sagitario Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!